Queremos contarles algo muy importante. Esta noche hemos dado una historia que está inspirada en un caso real. Hemos contactado, por cierto, a los protagonistas de esta historia. Esto aconteció hace algunos años, de este milagro, como se dice, desde el punto de vista católico. Y nos hemos dado cuenta que había un interés muy particular de ellos, de estar presentes, de ellos digo, del padre y el hijo de Bastián y su padre Fabián. Ambas personas se contactaron con nosotros para justamente coordinar, hacer una coordinación, digo, de cómo podíamos sacar su voz al aire porque ellos estaban en España, en Tenerife exactamente viviendo, pero estaban muy felices de poder contactarse con Chile y dejar esta historia, este tremendo recuerdo para quienes lo estimen conveniente. Ahora bien, hemos tenido una desagradable e impactante noticia para nosotros porque haciendo los últimos contactos ya coordinados para este llamado y tenerlos en pantalla como estoy yo en este instante, el padre Fabián nos comentó que su hijo Bastián, el pequeño de esta historia, falleció hace algunos días en un accidente automovilístico. Tal cual ustedes escuchan, es tremendamente lamentable que esto haya sucedido a puertas de reencontrarse con algo de Chile y conectarse con todos los oyentes de La Noche Menos Pensada y a los televidentes también, porque era una forma de estar presente. Por lo tanto, el programa que acabamos de exhibir y este, La Noche Menos Pensada, va a estar dedicado especialmente para el padre y para el hijo, para Bastián y Fabián. De verdad, con mucho, mucho cariño, le vamos a dar a él el beneficio de entender que este instante es una suerte de hola, estimado amigo. No, Dios, sino un hola. El nombre verdadero corresponde a Richard en la película. Él se llama Bastián Ávila. Ese es el nombre verdadero para quienes lo conocieron cuando vivían en Chile.